hola queridos suscriptores que el canal de tiktok y de youtube el día de hoy vamos a continuar el tema de los minerales estoy en honduras saludos vamos a hablar brevemente para qué sirve la calcedonia pues la calcedonia te sirve para la energía intelectual y deportiva es una piedra energizante que te ayuda con la vitalidad del cuerpo bueno eso es lo que te tenía que contar el día de hoy de la calcedonia y no antes invitarte a que te suscribas al canal de tiktok kenia y z a 0 y que explores el canal de youtube donde tenemos minerales inciensos oraciones y música relajante para tranquilizar la mente el cuerpo y el alma bueno gracias por escuchar